Música Para que siempre te acuerdes de ti Música Solo te pido, por favor Que las fiestas no te escucho Horta esa rosa pasión Soy toda mi vida en el color de amor Música Felicidades Se me hizo a la vida En su burlín Que el higuero de que no Porque quiero Me trajeron el destino Felicidades Y con tu dulce No te pido, no te pido No te pido Como el maldito De tu corazón Que te diga Que te dices lo mejor Que el higuero de que no No te pido, no te pido Que te dices lo mejor Música Música Mucho cariño Para que se llaman Que siga cumpliendo Muchos años Música No te pido Por favor Que las fiestas no te pido Que te dices lo mejor Porque las rompas Las que te doy Es toda mi vida Todo mi ser Música Música Felicidades Y te he vivido a desear, en tu piel te quiero felicitar Porque quiero que te quiero decir que, felicidades, tu perdón Porque rojas, rojas que me doy, porque va dentro de tu corazón Y te he vivido a lo mejor, que no se mueve, muchos años durmiendo No se mueve, muchos años durmiendo